mira acá hay una cartera rosetti un color miel muy fácil de combinar con cualquier tipo de ropa tiene está este para colgar no lo puedes graduar de acuerdo a tu tamaño y tiene acá un cierre mira para poder guardar las cosas que están más que necesitas como siempre un celular la llave y acá tienes otra abertura otro compartimiento con un cierre totalmente forrada en el mismo color miel y fácil de usar la puedes llevar para cualquier tipo de reunión es bastante sencilla pero muy bien lograda muy bien hecha muy fuerte y es de la marca rosetti te la puedo enviar a cualquier lugar del mundo escríbeme y yo gustosa te puedo dar toda la información trabajamos desde alemania a cualquier lugar del mundo con DHL todo certificado